India es el lugar que quiero ir muy pronto. Gracias a su inmenso talento, su ética de trabajo insaciable y un físico impresionante, la estrella del Manchester United se ganó una legión de fans. Los fans de la estrella portuguesa son millones y están desparramados por todo el mundo. Es la persona con más seguidores en redes sociales con mucha distancia. Solo en Instagram ha cosechado 440 millones de seguidores. Esos son más de 100 millones más que su eterno rival, Lionel Messi. Y su regreso al United el último verano solo sirvió para acrecentar su fama. El equipo es notablemente popular en Asia. Los Diablos Rojos viajan con frecuencia al continente para las giras de pretemporada y actividades promocionales. Y el club inglés tiene una infinidad de acuerdos societarios con empresas de Japón, Corea del Sur, Indonesia y Malasia. Y el ganador de 5 balones de oro es la cara de la marca global del United. Y uno de los mercados más grandes no es otro que... India. 2. Una nación futbolística floreciente. Una gran porción de la masa de fans de CR7 se encuentra en India. Pero allí el fútbol no es el deporte más codiciado como en Europa. Los indios son fanáticos del cricket, que es por lejos el deporte nacional. También aman el Cavadi, una especie de lucha india y el badminton. El fútbol es considerado el cuarto deporte en India. La Federación de Fútbol de India se unió a la FIFA en 1948 y actualmente ocupa el puesto 106 en el ranking FIFA masculino. Y mientras grandes nombres como Del Piero, Pires y Forlán culminaron allí sus carreras, pocos jugadores locales lograron hacerse un lugar fronteras afuera. Por esto es que los fans buscan modelos a seguir entre los futbolistas extranjeros. Y el destinatario habitual de los elogios de los fans es Cristiano Ronaldo. De Bombay a Calcuta. De Bangalore a Nueva Delhi. CR7 es un ícono, que llevó a la creación de una estatua en su honor. 3. Una estatua de Cristiano. Como ya sabemos, tiene una estatua con un detalle infame de su ciudad natal, Madeira. Pero ahora tiene otra, a más de 9.000 kilómetros en el Océano Índico. El alcalde de la ciudad en cuestión justificó la decisión diciendo que CR7 representa la idea de que los chicos pueden lograr cualquier cosa, de que pueden alcanzar las estrellas y ser exitosos, sus ciudades o en el extranjero. Un funcionario local compartió una mirada similar. Todos los chicos y chicas que quieran ser futbolistas profesionales se inspirarán en personas como Cristiano Ronaldo. Si sigues tu sueño con pasión, puedes alcanzar tus objetivos. Eso es lo que dice la plaqueta. Pero la decisión fue criticada, ya que la región había sido colonia portuguesa y muchos hubieran preferido una estatua de un jugador indio. Pero la mayoría de los residentes de Goa están felices con la estatua y la visitan en masa para imitar el famoso festejo de CR7. ¡Siu! Además de idolatrarlo, pronto los locales podrán oler igual que él. Cristiano Ronaldo lanzó su propia fragancia, llamada lógicamente CR7. Puede que el nombre sea poco original, pero CR7 está muy atado a la imagen de su marca. Habrá una amplia gama de desodorantes y perfumes disponibles y apostamos a que los productos volarán de los estantes. Tal como lo hizo Messi anteriormente, ¿veremos a CR7 engalanar los terrenos de India alguna vez? En un video de Instagram de 2016, el jugador del United les respondió enfáticamente a sus seguidores. Al recibir un mensaje de un fan indio declaró, Los fans indios deberán ser pacientes, pero eso no les impedirá soñar.